¡Vamos a su gana! ¡Déjame! ¡Oh, no! ¡Podré perder! ¡Soy el barrio de poedos! ¡Yo soy el San Lorenzo! ¡No sigo el pentejo! ¡Porque soy el divieto! ¡Esta banda que está descontrolada! ¡No le deja la edad! ¡Vamos y yo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a su gana! ¡Vamos a su gana! ¡Vamos a su gana! ¡Te vengo a ver! ¡Oh, no! ¡Podré perder! ¡Soy el barrio de poedos! ¡Yo soy el San Lorenzo! ¡No sigo el pentejo! ¡Porque soy el divieto! ¡Esta banda que está descontrolada! ¡No le deja la edad! ¡Vamos y yo! ¡Vamos a ganar!